¡Hola! Bienvenidos al Elefante de Jade, yo soy Gaby y el día de hoy les voy a enseñar un reto que hice durante 5 días, me cambié el look por completo, me puse cosas que la verdad jamás pensé ponerme y todos los maquillajes están hechos por Isa Ramón, les voy a dejar el link de su video donde les enseña paso a paso como recrearlo y ¡vamos con el video! Para el primer día decidí usar un look sporty chic que consiste en combinar prendas deportivas con prendas que son muchísimo más elegantes, en este caso me puse mis pants con unos tacones, sí con tacones yo sé, un saco y un clutch pero vamos a lo bueno, ¿qué es lo que realmente la gente opinó en la calle sobre mi outfit? Bueno, pues le voy a preguntar a la primera persona qué opina de mi outfit, ¿qué opina? ¿se te hace raro? ¿te gusta? Pues, no, la verdad no me gusta, yo siento que es un pants y pues con zapatillas, pero no va... Se me va bastante raro Sí, te veo muy raro Ok, gracias, gracias, qué linda Ok, después de lo que pasó decidí tomar una decisión un poco menos arriesgada y usé el estilo boho chic que está inspirado en aires bohemios, un poco hippie Y para lograr este outfit usé un sombrero con plumitas, unas sandalias gladiadoras y una blusa de crochet Y les pregunté a ustedes por Instagram qué opinaban y al 70% de ustedes sí le gustó Para el tercer día decidí usar un estilo tomboy que consiste en usar prendas de estilo masculino con prendas un poquito más femeninas Yo en este caso estoy usando el saco de mi hermano, lo combiné con un crop top, un clutch y lo usé con unos zapatos estilo Oxford Mi hermano no sabía que había tomado su saco, así que decidí sorprenderlo y preguntarle qué opinaba de mi outfit Digo, me gusta el saco porque es mío Y me gusta No es algo que diría que se podría poner alguien todos los días O tal vez en una primera cita, pero está padre Para el cuarto día decidí usar un look preppy que está inspirado en los estudiantes de la alta sociedad de Estados Unidos Y para darle un aire conservador pero femenino, usé una falda con corte A, flats y lo combiné con una blusa Abotonada hasta arriba con un moñito Y ahora vamos a ver qué es lo que opina la gente de este outfit ¿Y qué opinas de mi outfit? Que me parece muy bonito, muy llamativo Y bueno, a lo mejor no tan colorido pero sí se sienta muy bien con el clima Para el último día literal me fui al otro extremo y usé el estilo punk Este nació en los años 70 en Londres Y para lograrlo usé unas medias de red, una t-shirt inspirada en una banda Una camisa atada a la cintura Y por supuesto, mis botas que tenían estoperoles que le daban un toque súper edgy El maquillaje súper pesado y la verdad fue mi look favorito Y al parecer a ustedes también les gustó muchísimo Y eso es todo por el video de hoy No olviden suscribirse si les gustan los videos de moda Y nos vemos pronto Bye